Bueno, pues chicos, a que no sabéis de qué vamos a hablar hoy De coches No, vamos a hablar de otra cosa De cocina De otra cosa que nos gusta muchísimo más a todos y yo creo que también a nuestros oyentes De sombreros Vamos a hablar evidentemente de relojes y probablemente una de nuestras marcas favoritas de relojería independiente, de la que hablamos mucho en el programa, que es H&T H&T, los relojeros hidrodinámicos, un concepto completamente innovador de relojería, una marca joven y tenemos con nosotros una persona que nos va a hablar con todo detalle porque es el director creativo de la marca, que es François Núñez Ha estado más de tres décadas trabajando en el sector relojero y encima nos va a poder dar una visión diferente a lo que es el típico conocimiento relojero porque él es el que diseña realmente todo el concepto del reloj Así que bueno, vamos a dar la bienvenida a François Núñez para la familia y para los amigos Francisco, que tiene orígenes españoles Hola Buenos días Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Gracias ¿Vosotros también? Muy bien Oye, es un placer tenerte con nosotros hemos ya hablado muchas veces pero para nuestros oyentes y seguidores de Pecados Veniales cuéntanos un poquito porque son muy originales y diferentes al resto de marcas los orígenes de H&T Os tenéis que... nos vamos bastante tiempo para atrás Sí, sí, sí Sí, porque a pesar de que la marca se lanzó hace ahora ocho años que se lanzó en 2012 el primer concepto se imaginó en 2000-2002 y surgió la idea en la cabeza de Lucien Villamot que es uno de nuestros fundadores y que sigue siendo un visionario muy importante para la marca que durante una exposición nacional bastante importante que se organizó alrededor del lago de Neuchâtel pensó que sería interesante mezclar dos de estas ideas muy potentes que hay en la región que es toda la zona de los lagos del agua y con la relojería de alta gama y así empezó pero la verdad es que la manera para nosotros de indicar el tiempo es con un capilar donde vienen líquidos y la hora se va leyendo sobre ese capilar y la idea de tener una indicación fluídica del tiempo no es necesariamente algo nuevo sino que lo que es nuevo es que esto lo hemos conseguido sobre una múdica en Egipto hace 4000 años se inventó la clepsida y la clepsida viene a ser la primera vez que se midió nunca el tiempo y a mí me encanta esa idea de que nuestra manera de ser relojeros no tiene nada que ver con la relojería en sí sino con la concepción o la invención de la idea del tiempo y así se empezó este proyecto se tardó 10 años en lanzar el primer modelo porque hay una tecnología de locura y aquí estamos 8 años después con un camino que sigue siendo muy interesante Oye, François ¿cuál es la función de un director creativo dentro de la compañía? Eso no lo sé ni yo O sea que no sabes cuál es tu trabajo no me digas eso Bueno, depende de los días a veces me toca limpiar y a veces me toca diseñar ¿sabes? Que somos un equipo muy pequeño y que no es nada súper definido A mí me gusta pensar porque yo no soy diseñador mi formación es que soy una secretaria o más o menos pero lo que intento hacer para esta marca es primeramente darle una visión porque me parece importante de saber a dónde vas no simplemente correr por el tratamiento y corriendo y por otra parte darle sentido y esto yo creo que es la parte que más me está interesando en este momento porque simplemente tener un reloj porque quieres una esfera azul o lo que sea no me parece lo más pertinente en este momento es decir que estamos en un momento de la rogería que la rogería se tiene que reinventar y lo que nos hemos planteado es de darle algo de sentido a la manera de vivir el tiempo y eso es lo que yo creo es mi ocupación principal vamos a hablar Francisco una pregunta que creo que es interesante porque siempre miramos a la relojería desde el punto de vista del mecanismo pero tú que eres una secretaria con grandes funciones ahora lo sabes todo entonces o sea ¿qué es más importante o qué influye más en el diseño de un reloj? el calibre la caja la esfera cuando os habéis puesto desde HIT a diseñar un reloj ¿qué es lo que más valoráis? lo valoramos todo porque todo tiene su valor y todo tiene que estar muy compacto en el mensaje por ejemplo el mecanismo claro es súper importante simplemente por lo que es la dimensión que te obliga a tener pero por ejemplo fíjate tú tenemos una indicación fluídica de la hora y eso lo estamos reflejando también en el diseño es decir que nuestros relojes también son fluídicos en la manera de ponerlas en la muñeca por ejemplo entonces yo creo que todo esto es una conversación y el propósito es de dar la respuesta la más inteligente que se le pueda dar a una pregunta y esa pregunta es la de un tiempo fluídico y de un tiempo contemporáneo oye ¿y cómo es el proceso de creación de un reloj? ¿seguís siempre un un timeline o viene la inspiración? ¿cuánto tiempo lleva crear una pieza? Mira puede ser pueden ser dos meses como pueden ser doce años hay ideas que tenemos en la cabeza y que no surgen que no conseguimos todavía desarrollar y hay ideas que surgen y en un segundo pues están justas la verdad es que yo creo que la creación es un proceso es decir la gente se imagina que me levanto por la mañana con una idea no eso no a mí por lo menos no me pasa a los secretarios a lo mejor pero a mí no me pasa es un proceso es una conversación no soy yo sino un equipo de técnicos de un director con una visión increíble con una pasión un granismo fenomenal también es decir que eso todo es una conversación y vas paso a paso por ejemplo lanzamos hace un mes un reloj que es el Instant Rainbow que es un Zoom Now es una cadávera con el arco iris y esa idea de un arco iris o por lo menos de un efecto del espectro de colores lo tengo metido desde que he llegado a esa empresa hace dos años y medio y mira ha salido para justo cuando nos íbamos desconfinando es decir que a veces hay ideas que tardan en realizarse porque es importante el momento oye François una pregunta que a mí me parece muy importante dentro de lo que es el concepto de HIT y de su historia incluso el concepto filosófico hay mucha gente que dice que el tiempo es lineal otros que el tiempo es circular para vosotros el tiempo es fluido cuéntanos un poquillo esa base filosófica que hay detrás de HIT bueno primeramente no soy yo el que pienso o nosotros que el tiempo es fluido sino que la percepción humana del pasaje del tiempo y además se dice el tiempo fluye es decir que es algo que lo tenemos todos muy metido en la cabeza simplemente por haber empezado la medida del tiempo con la crepsidia la idea filosófica me encanta esa frase de Heraclitus que dice que un hombre nunca se baña en el mismo río porque no es el mismo hombre y no es el mismo río yo creo que la percepción del tiempo o el humano percebemos el tiempo como ese preciso río que va fluyendo y que no puedes ni retener ni volver para atrás que simplemente está fluyendo y la verdad es que si digo fluyendo es que a veces hay aceleraciones hay momentos todos hemos vivido en esta temporada una percepción del tiempo muy diferente y lo que nos parecía hace dos meses o tres meses muy importante saber la hora correr para tu tren o estar en la en la tiempo pues ha cambiado muchísimo y eso es lo que intentamos indicar que el tiempo es algo muy personal y que entonces tu tiempo es más bien fluido que lineal y háblanos un poco de vuestros movimientos vosotros creáis los movimientos o se lo encargáis a una otra empresa pues somos un colectivo y como mil cosas que vamos haciendo en nuestra empresa es nos acercamos de gente que pensamos tener talento energía y con quien compaginamos y ya llevamos tres colaboraciones diferentes la primera con Corona hemos trabajado con Omar Piguero no papi que precisamente hoy estamos lanzando un modelo que viene equipado con ese movimiento y ahora ya es la tercera colaboración con Huptec con quien hemos colaborado para desarrollar un movimiento para nosotros no lo pedimos en el sentido no no es un trabajo en equipo ¿no? eso tenemos una maquinera muy 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 específica y indicar la hora con fluidos parece nada pero es súper tecnológico entonces lo que vamos intentando es efectivamente ir colaborando con gente que admiramos muchísimo para que ellos nos den ese punto de vista y por lo tanto pues no producimos nuestros movimientos sino los creamos en colaboración con varias empresas y normalmente de bastante prestigio oye ¿y por qué vuestros relojes miden los días desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde? porque nuestro tiempo es humano hay mil cosas en la relojería madruga 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 y se acuesta pronto no se sabe si madruga o si o si se queda sin dormir eso no lo sabemos nadie pero la verdad es que hay mil cosas en esta relojería que nunca te vas intentando repensar y la verdad es que nuestros días los míos por lo menos no empiezan a las 12 de la noche y mediodía no tiene un valor fundamental sino que a veces tengo que comer vamos pero nuestros días se dividen de una manera súper diferente de lo que la relojería clásica nos está proponiendo tus días empiezan cuando se levanta el sol y normalmente se van acabando o por lo menos vas empezando otro ciclo que es cuando la puesta del sol y eso es lo que hemos intentado indicar nuestros relojes que van indicando porque son dos fluidos uno es transparente el otro tiene color y uno te va indicando el pasado que es el de color y el transparente te va indicando tu futuro y donde ellos se encuentran que se dice el meniscus pues en ese momento es precisamente el momento de ahora y entonces nos interesaba ir indicando un tiempo mucho más humano es decir el que tú tu experiencia lo que tú acabas de pasar tu futuro inmediato y días que no se comparten de 12 a 12 sino de 6 a 6 porque así es nuestra vida generalmente oye Francisco hay una cosa bastante curiosa de vuestros relojes como decía Ramón y como estabas tú explicando que van de 6 a 6 en la parte de abajo tienen dos fuelles que es donde están los líquidos donde van saliendo y volviendo entonces los líquidos empiezan a salir a las 6 van recorriendo la esfera hasta que desaparecen en teoría a las 6 de la tarde o de la mañana y hay un recorrido en el que esos líquidos vuelven hacia atrás habéis desarrollado con los fabricantes con los que colaboráis para el mecanismo un sistema especial que es capaz de compensar ese minuto que se pierde entre que el líquido llega a las 6 y vuelve otra vez al fuello original cuéntanos un poquillo cómo funciona bueno de técnica no me preguntes voy a intentar hacer otra cosa que ser una secretaria nuestros líquidos van recorriendo 12 horas es decir de las 6 a las 6 como estamos comentando cuando llegas a las 6 de la tarde o de la mañana cuando te vas a acostarte o levantarte que eso no lo he dicho yo pues el mecanismo es un mecanismo de retrogrado no sé cómo se dice retrogrado retrogrado y efectivamente para que los porque hay tanta presión en el capilar donde están los dos líquidos porque tiene que haber una presión fenomenal para que la gravedad no le influya y entonces es necesario que ese movimiento para atrás se realice en 60 segundos porque si no el tubo de cristal explotaría y entonces efectivamente nuestros mecanismos están equipados para ir compensando el minuto que el el fluido va yendo para atrás y por lo tanto ya os decía no es posible simplemente pedir un movimiento como lo hacen muchos vas a a Valjoux o lo que yo sé o lo que sepan ellos y o a Duval de Frey te hacen lo que a ti te dé la gana no para nosotros es muy importante ir realizando cosas que le correspondan a nuestra maquinaria y ese minuto se va compensado por por el mecanismo mecánico oye una cosa que yo creo que también es curiosa para nuestros oyentes es evidentemente en algunos de vuestros relojes aparte de las horas fluidas hay minutos pero en otros como los schools no hay minutos o sea realmente la exactitud dentro de ese concepto filosófico de la fluidez del tiempo para vosotros y para vuestros seguidores y clientes no es tan importante bueno eso no se lo digas en mis relojeros que a ver si me matan pero sí como ninguno habla español te lo puedo decir ahora mismo pues sí claro nuestros relojes están dando la hora y lo están haciendo de manera muy precisa pero la verdad es que si nos referimos al mundo en el que estamos viviendo si tú tienes si tú sales de un avión o si te toca coger un tren lo que vas a mirar lo siento mucho pero va a ser esto porque la referencia muy precisa en este momento de la hora viene a ser tu móvil y por lo tanto nuestra preocupación es otra yo lo digo muy a menudo no nos considero como time keepers que sería el guardatiempo sino como time tellers que es la manera de experimentar el tiempo son pocas las ocasiones donde tú tienes que saber el minuto preciso cuando tú miras la hora vas intentando tener una información muy general tampoco te importa que sean menos 3 o menos 2 tú lo que estás mirando es que pronto son las 12 y que tienes hambre y y esa indicación es la que yo pienso importante muchos relojeros siguen intentando lo del microsegundo el cronógrafo de una precisión absoluta siempre se trata de superlativos en precisión y bueno yo no lo critico porque también ha sido muy importante tener todas estas innovaciones pero en este momento me parece menos importante saber la hora muy precisa pero lo que si es verdad que vas a mirar tu móvil para mirar la hora si la necesidad es muy precisa la verdad es que tu móvil no te da una experiencia del tiempo yo cuando era niña era niño mi despertador iba blink no sé cómo se dice sí se apagaba y se encendía el segundo tú tenías una noción de que el tiempo pasaba ahora yo miro mi smartphone y es un cristal negro y no me da la indicación más que es son las 10-21 y la verdad es que yo creo que nuestra importancia hoy de ser relojeros de de mantener una tradición una un arte también me parece importante que le demos un sentido nuevo al reloj de pulsera y el reloj de pulsera viene a ser una de las posibilidades que tienes de experimentar el tiempo y de tener esa noción de que tu tiempo está fluyendo y que es importante vivir ahora lo que no hace una información digital o lo que no hace simplemente una aguja muy precisa y entonces pues sí intentamos ser precisos pero sobre todo intentamos dar una experiencia inmersiva del tiempo que va pasando se podría hablar casi de una precisión relativa es que el tiempo lo es y eso no lo descubrí yo menos mal que había gente mucho más lista y es lo que a mí también ayer lo estaba comentando con varios de mis colegas y les decía mira y lo estuvimos comentando en varias entrevistas con Gregorio es que hoy sabemos por ejemplo hemos descubrido que el tiempo y el espacio eran una única noción que el tiempo es relativo y la relojería que tiene que hablar del tiempo sigue sin considerarlo y no digo que tengamos una influencia mayor somos una marca niche muy exclusiva para un cliente muy exclusivo y con un gusto muy específico pero nuestros relojes están considerando que el tiempo y el espacio son un solo valor porque a medida que el tiempo va pasando el espacio va cambiando con un líquido que va avanzando y entonces pues sí el tiempo es relativo el tiempo es fluido y el tiempo y el espacio son un solo valor y eso lo descubrió Einstein y eso lo tenemos que estar indicando y que eso tenga una resonancia con nuestro trabajo Oye François vamos a pasar a algo más no tan filosófico más mundano ¿cuáles son vuestros principales mercados? Asia principalmente Ajá Nuestro mercado número uno es Japón y eso siempre me da mucha ilusión no porque me parezca más importante Japón que otro país pero tiene ese equilibrio que es entre la tradición y la innovación y yo creo que somos exactamente lo mismo en nuestra manera de percibir la relojería es esa mezcla entre una tradición e innovación entre el presente y el futuro y eso pues viene a ser algo bastante importante para la cultura japonesa también pero principalmente Asia también estamos muy presentes en México Estados Unidos pero vamos principalmente Japón Corea mercados que van mirando mucho para adelante Franjo a mí se me ha quedado un poco en el tintero relacionado con la parte técnica claro estás hablando de líquido la temperatura y la presión cambia a lo largo de las diferentes estaciones del año ¿influye sobre el reloj? Sí pero lo vamos compensando tenemos lo que uno no ve es que dentro del pistón donde está el líquido de color hay un segundo pistón y viene a ser algo muy parecido a un turbión es decir que va compensando los efectos no de la gravedad como lo hace el turbión pero de la temperatura y en realidad cuando baja o sube la temperatura esa pieza se va retractando expandiendo muchas gracias expandiendo y eso va compensando los efectos de la temperatura oye François y el mercado español como decía San Ramón los mercados asiáticos son muy importantes para vosotros al final ahora mismo aquí en España estáis solo a través de Rabat ¿cómo ves el mercado español? ¿es interesante? ¿crees que hay afición relojera para que una marca como H&T sea conocida aquí? Mira no hay un mercado importante o menos importante no hay un cliente una tipología de cliente yo creo que hoy en día y esto lo subimos comentando ya juntos Alfonso yo creo que yo me parezco más a alguien que vive en Nueva York que a alguien que vive en la Valencia donde yo nacido que yo creo que la geografía hoy no es tan importante porque tenemos acceso a tantas cosas que sí hay clientes españoles apasionados por nuestra marca y hay clientes japoneses también todos los mercados son importantes porque cada uno tiene su particularidad pero al mismo tiempo es una tipología de cliente la que vamos buscando y no la de un país o de una cultura específicamente sino de un estado de espíritu de pensar que es una clientela que sí le encanta mirar para adelante eso sí y eso se encuentra en Japón y eso se encuentra en España buscáis personas no territorios qué poético te iba a decir que sí cuando te lo voy te digo no, no porque en realidad no busco una persona hago una propuesta y ella decide entonces no es que vayamos decidiendo yo no me imagino un día se lo tengo llevo 30 años o más haciendo producto y cada vez que te mandan un brief es un DJ que vive en Nueva York y que vive en un loft y que trabajara para que el Winkline o el Marc Piqué el brief era siempre el mismo pues resulta que gente que es DJ que vive en Nueva York y que tiene un loft no hay tantas entonces lo que yo y eso para mí es muy importante y es algo que lo he discutido muchísimo con Gregor Hidut nuestro director lo que nos importa es hacer una propuesta y luego de creer y no yo ¿Cómo describirías entonces al cliente de HIT? ¿Qué perfil filosófico como tú dices sería vuestro cliente potencial? Mira cada vez que veo un cliente de HIT me llevo una sorpresa no lo sé son súper diferentes generalmente bastante jóvenes que eso para mí eso sí que fue una sorpresa también porque claro se ponen un cierto precio pero es imposible definir un cliente y esta no es nuestra misión nuestra misión es de proponerle algo como lo decía antes que lo hará vibrar y eso lo que generalmente son los clientes de alta relojería es gente con mucha pasión con una emoción muy particular hacia una mecánica una estética y eso sí lo que son todos son atrevidos porque para ponerse un HIT en la muñeca no es que te lo pongas así por accidente no lo has escogido lo has decidido lo has pensado y lo has querido y te lo has comprado oye François dentro de vuestras colecciones hay algún modelo que sea el Superventas que es el que el que más éxito haya tenido de los modelos que habéis presentado y viene a ser el Hacho Cero que el Hacho Cero lo lanzamos en 2017 y representa el momento donde porque tenemos ocho años de historia como lo decía al empezar esta emisión y solo llevamos tres con la nueva estética y ese momento fue fundamental para nuestra marca es decir que los cinco primeros años había un equipo en plaza que lo que tenían como misión es explicar la tecnología y eso costó cinco años porque es una tecnología muy compleja y nuestra misión desde estos últimos tres años ha sido de darle un vocabulario estético muy preciso y esto empezó con H0 y H0 es que es el primer modelo donde vino el video de stafiro cubierto casi cubriendo la caja entera la idea de la multidimensionalidad que nos sigue preocupando muchísimo porque nos encanta la idea que nuestros productos sean como una escultura algo que vas descubriendo según la perspectiva y ese modelo se ha convertido en nuestro bestseller pero fue inmediato fue presentarlo y a los tres meses ya era el bestseller es decir es un producto que ha encontrado su público y al encontrar su público nosotros hemos encontrado nuestra nueva dimensión y al mismo tiempo una firma muy específica estética haciendo cosas tan exclusivas podéis personalizar los relojes para el cliente sí y representa me parece 20% de nuestra de nuestro objetivos hay mucha gente al ser relojes tan específicos y con un precio tan específico que le gusta pues tener un punto de vista o algo muy exclusivo y esas personas nos contactan y es una conversación es decir que claro converso con ellos y vamos encontrando un camino que puede ser el logo de una empresa o un color muy especial y pueden ser mil cosas y eso es un servicio que le vamos dando a nuestra clientela y que que va encontrando mucho éxito y cada día más tengo que decir ¿qué es lo que más que es lo que más os piden? a la hora de personalizar digo me piden lecturas verdes sobre pulseras naranjas y me toca decirles que que no nos piden muchas cosas y los temas son súper variados a veces me asustan porque yo pienso que cuando vienen a nosotros van buscando una estética muy específica lo que me encanta es la conversación y esto para mí incluso es muchas veces una sorpresa porque lanzamos hace dos meses o tres cuando empezamos el tema del COVID decidimos seguir lanzando el modelo H0 que era todo negro con una línea de superlumino va naranja sobre ojo del capilar y la verdad es que eso fue el resultado de una conversación para un bispo a veces te pasa que tienes un territorio tan preciso llevo treinta años haciendo relojes me gusta el minimalismo me gusta el monocromático y a veces con esas conversaciones de pronto te obligan a salir de esa zona de confort y relojes all black me han hartado durante diez años que hubiera menos y bueno pues hice hace quince años y luego dije que no hay y de pronto un tío me lo pide se lo hago y lo vuelvo a mirar y me digo es que el all black es necesario para esta marca y a veces pues esas conversaciones y el modelo lo hicimos precisamente para él y el modelo es algo exclusivo para él y no es que lo copiásemos sino que de pronto se te vuelve a abrir una ventanilla en la cabeza y te vuelves a considerar cosas que no habías pensado y eso también pasa de manera contraria porque claro como digo que es el minimalismo minimalista todo negro claro no es que me pidieron hace poco un reloj naranja y azul y resulta que mi última pasión y ya lo veréis un poquito más tarde en el año es naranja y azul porque de pronto me bruscan es decir lo tengo todo tan claro en mi cabecita como en un Excel spreadsheet que no lo no lo reconsideras y los bispos que a veces son un territorio de de aventura de cosas que no te habías pensado de conversaciones que no habías escuchado bien y de pronto pues es un aprendizaje enorme para mí personalmente pero también para nuestra marca generalmente oye hablanos tú 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 no adelante Vicente no iba a decir que nos hablaras un poco de la colección Skull llamativas calaveras con un concepto igual atrevido y bueno cuéntanos un poco esta colección bueno si me me guías no vamos a parar porque yo pues tenemos mucho tiempo tranquilo mira tan atrevido no tanto porque los primeros relojes que eran relojes que ponías sobre tu escritorio eran calaveras porque la primera función de un reloj no era de dar la hora sino de indicarte que la vida era hora y que la tenías que disfrutar y el valor del Skull es eso es el del memento mori acuérdate que eres mortal y no es que estemos celebrando la muerte porque mil veces me dicen ah porque tienes cadáveras sobre tu reloj que oscuro y que triste la verdad es que es una celebración de la vida y es tiene por misión de recordarte que el tiempo va pasando y que tienes que disfrutar de él y esto es una idea que tenemos desde muchos años fue anterior a mi llegada en esa empresa pero sí que le hemos dado un toque bastante diferente últimamente hemos lanzado el modelo Zoom Now en junio del año pasado hace un poquito más de un año y desde entonces lo que hacemos es lanzar colecciones muy exclusivas que le llamamos Drop es decir que aparecen en un momento dado en una colección muy limitada y eso dura lo que dura y nos permite a la vez indicar el tiempo solo las horas no tiene como lo comentábamos hace un rato con Alfonso no tiene indicación de los minutos y porque el valor es precisamente no el de dar la hora sino de recordarte que el tiempo está pasando y lo que hemos hecho mucho ha sido una utilización de colores muy atrevidos muy diferentes de una relojería super clásico y hemos lanzado hace un mes una lección limitada de ocho piezas que venía a celebrar la esperanza y era un arco iris engastado con 668 piedras de 14 colores diferentes que ha sido un trabajo fenomenal encontrar esas variaciones para que el arco iris fuese verdaderamente formando lo que es el espectro de color y la idea del arco iris es algo que parece muy diferente de lo que es una cadavera pero en realidad viene a ser la misma idea la idea de que un arco iris no lo puedes programar no lo puedes retener es algo que aparece en un instante y desaparece en otro instante y te estás recordando de esa magia de ese momento muy preciso y por eso hemos lanzado ese modelo cuando íbamos saliendo del desconfinamiento que no sabemos lo que nos va a pasar pronto pero en ese momento seguíamos con una esperanza loca y nos parecía importante como marca ir también indicando de que muchas de las marcas de lujo han tenido una comunicación que era interesante pero me ha parecido algo angustiosa en el sentido de que era hacer mascarillas de pronto los relojes se ponen a hacer gel eye o el coli que no sé como se dice pero para sanitarte las manos y resulta que esto me parecía muy extraño para marcas y lo que hemos intentado hacer es decir pues estamos viviendo momentos muy únicos vamos a lanzar modelos muy únicos que no hablen de la situación angustiosa que estamos todos viviendo sino de que hay oportunidades hay esperanza y como el mensaje del arcoiris con los niños italianos que luego se ha repartido por el mundo entero it will get better iremos todos mejor llegaremos a un momento donde no sé si pasaremos el COVID porque seguimos sin haber acertado una solución parecida es decir que no sabemos lo que nos espera pero yo creo que hay mucha esperanza en la humanidad y lo que aunque estos tiempos hayan sido muy difíciles y únicos yo creo que nos han aprendido un montón sobre nuestros mismos pero también sobre esa capacidad humana de unirse y de luchar o de estar siempre modificándose y eso es lo que intentamos hacer con el Zoom Now dar una propuesta a la vez atrevida diferente y con algo más de sentido que simplemente un nuevo concepto François además tienen una cosa bastante curiosa para que nuestros oyentes hagan a la idea que dentro de la calavera en los ojos evidentemente el reloj no muestra los minutos pero sí que muestra los segundos y la reserva de marcha en unos discos que son los ojos Sí y en el Zoom Now Rainbow el modelo original el disco de los segundos es decir el disco que va porque no se le puede decir ni segundos simplemente que va dando una vuelta en 60 segundos venían dos palabras es decir que se llama Zoom Now es decir pronto ahora y en una sola palabra indicando que entre ahora y pronto no hay ninguna interrupción entonces el disco iba indicando Soon y luego Now cada 30 segundos y para el modelo que estaba comentando que es el del arcoiris el Instant Rainbow lo hemos reemplazado por dos discos que son con una aspiración hipnótica es decir que te va mirando la cadavera a los ojos recordándote de la importancia del momento y eso tiene casi como una aspiración y yo le llamo el hipnótico por ser HYT perdona perdona no decía Alfonso presentáis horas minutos segundos y reserva de marcha tecnológicamente sería posible introducir alguna otra complicación con el con el líquido tipo cronógrafo por ejemplo no cronógrafo sí que se podría pero lo que nos parece importante y estamos mirando para complicaciones para cosas muy diferentes pero queremos si lanzamos una complicación tiene que ser una complicación que tenga un sentido para el mundo de hoy yo me acuerdo en los años 80 cuando empecé en esta industria que Jean-Claude Biver tenía esa comunicación sobre Blancpac que decía no habrá nunca un movimiento cuarzo en Blancpac pues yo tengo ganas de decir no habrá nunca otro billón en HYT porque a pesar de ser poéticamente algo muy bello no le encontramos el sentido hoy en día y si hay complicaciones y me imagino que las habrá serán complicaciones que tengan algo que ver con como vivimos hoy y el cronógrafo no lo tengo muy claro para la utilización de ahora no sé quién yo creo que vuestra complicación tiene que ser como decías antes viajar en el tiempo tiempo y espacio vuestro concepto de reloj tiene que ser crear algo que os permita aunque nos permita viajar en el tiempo no puedo decir nada pero casi lo has acertado sí pero luego mira están escribiendo un libro en este momento que no se ha vuelto a escribir desde 1954 sobre las complicaciones relojeras y resulta que las dos complicaciones del tercero milenario en el tercer milenio gracias vienen a ser dos complicaciones nuestras el fluido y la luz porque tenemos un mecanismo que es una luz mecánica es decir que tienes una dinamo la vas remontando y eso te descarga y dan y mira esta es una complicación que tiene sentido porque te permite ver la hora de noche pero también tiene ese aspecto muy emocional bueno vosotros a lo mejor como sois geek de relojería empezáis esto por amar a un Speedmaster de Omega yo me gustaban los casios que se encendían fíjate que yo he nacido en Valle de Rue que mis padres trabajaban uno para el otro para Breguet y cuando llega mi primera comunión les digo que yo quería uno con luz o con mando a distancia para comprender los canales de la televisión calculadora ahora me arrepiento porque era un Speedmaster lo que me proponían y en eso y el clásico del momento y yo pues me quedé con mi me encanta también ese aspecto más lúdico o que te recuerda tu infancia es algo que me parece importante y sí si hay complicaciones nos harán viajar en el tiempo y si hay complicaciones tendrán que pertenecerle a su tiempo oye François hoy es un día feliz porque te tenemos con nosotros hablando de vuestra marca pero para mí también es un día un poco triste porque quizá dentro de las novedades que habéis presentado este año como decías una casi full black con naranja la otra en azul hoy presentáis y aquí casi que la tenemos en exclusiva el H2O Phil Gouche que despide la colección H2O que para mí quizá es la es mi favorita que quieres que te diga a mí es la que más me gusta cuéntanos un poquito de esta despedida del Phil Gouche es un día triste y eso te lo consiento decir porque yo también lo encontré un día triste y a veces decidir que para una colección te duele porque a mí también me encanta H2O es el primer modelo que hice para esta marca al llegar a los dos meses ya lo estábamos lanzando y le tengo un cariño muy especial no solo por ser mi primer producto para H2O sino que le dio una base estética muy precisa a la marca a partir de ahí han sido todos los modelos con una idea muy precisa y muy común al H2O pero también es importante saber decir adiós al pasado para acoger el futuro y eso es lo que intentamos hacer si no nos ponemos en una zona de riesgo y no decidimos que pues el H2O ha hecho su tiempo y que ahora nos tenemos que lanzar en un agua un poquito más fría porque va a ser así el H2O tiene para lo fundamental es que el movimiento se desarrolló con Julio Papi de Unard Piqué y viene a ser un mecanismo muy prestigioso muy relojero pero al mismo tiempo multidimensional tiene los dos pistones que normalmente vienen verticalmente se pusieron en una forma de V y van inyectando el fluido de una manera bastante diferente de los otros y aparte de ese movimiento super exclusivo lo que se pensó es que era necesario ponerlo en una situación muy diferente de una perrojería clásica que normalmente se ven los relojes de frente porque es como así que mirabas la hora pero que hoy en día como la idea de la hora no es la de tener la referencia precisa al tiempo o la indicación precisa sino la emoción y la percepción de un tiempo lo que hicimos es tener un cristal de zafiro que descubre casi todo el movimiento y si tú vas mirando el reloj de frente o de perspectiva tienes cada vez una percepción y una dinámica y una perspectiva muy diferentes y para esta última edición lo que hemos decidido son cinco piezas es una inyección limitada a cinco piezas que viene con un líquido rojo el líquido tenemos cuatro colores de líquido el negro el azul el rojo y el verde y decidimos el rojo por la idea del filgur el filgur es una idea asiática de un hilo que se va que va siguiendo un recorrido pero al mismo tiempo que no se puede romper y eso me parece la idea precisa del tiempo de la manera donde pasa el tiempo y ese filgur que en francés significa la línea roja pues también lo hemos hecho de una manera muy directa sobre lo que es el bisel del reloj que en medidas no hay bisel en nuestro reloj viene a ser una forma de como una piedra pulida pero hay una línea que va formando una ola alrededor de la corona y esa la marcamos con un hilo rojo para darle este sentido un poquito más especial para la última colección de H2.0 y si la estamos lanzando hoy con vosotros en exclusiva oye François habláis de cuatro colores en cuanto al fluido ¿es fácil cambiar la tonalidad del color del fluido o requiere de una larga investigación y tiempo? cuando llegué a esa empresa les dije necesitamos muchos más colores me quedaron mirando todos y dijeron este tío no sabe dónde se ha metido son tres años y un millón de francos y ya está así que si quiero fácil espero tres años y encuentro el dinero pero lo que yo percibía en el primer momento como algo que me estaba bloqueando en una tipología de colores o de un look muy específico en realidad vienen a ser dificultades que te obligan a mirarlo de otra manera y en realidad digo que son cuatro colores pero son cinco porque hay el transparente de líquido y estos dos líquidos son a la vez complementarios e invisibles es decir que se tienen que estar a la vez amando y repulsando y esa historia me encanta y lo que he ido desarrollando casi de manera accidental es que en vez de desarrollar líquidos de colores diferentes voy aplicando superluminova debajo del capilar y se convierte el líquido transparente en una percepción de color por ejemplo con el H0 all black que comentaba antes que viene una línea de superluminova naranja detrás para representar justamente la puesta del sol y el recorrido del sol durante el día y la mayoría de la gente se piensa que el líquido es naranja y resulta que es transparente así que a veces yo digo siempre que cuando tienes una forma de tensión o que tienes algo que por ejemplo fluidos y mecánica te diría cualquier relojero nunca en la vida se han pasado la vida intentando asegurar asegurándose que los líquidos nunca entrarían en una mecánica y resulta que ahí hemos llegado y los dos juntos pues lo mismo yo creo que muchas veces la creatividad ocurre en ese momento de tensión o de cosas que no son tan fáciles que no consigues de una primera vez y que te obligan a hacer un recorrido un poquito diferente y por lo tanto un destino también un poquito diferente así que colores me los voy a tragar con el superdomino bueno es una manera de despertar tu creatividad sí no solo la mía porque no no soy el solo creativo en esa empresa pero sí y esos accidentes se están convirtiendo en nuestra identidad que también a veces porque la verdad es que me lo pienso todo pasó muchas noches sin dormir mucho y me encanta ser coherente y tener un un propósito que no se una propuesta que no solo sea estética sino un mundo global para una marca que yo creo que es lo que le interesa a la gente o lo que espero pero a veces surgen accidentes como el superlominova que empezamos a utilizar para darle color al líquido transparente o el superlominova que íbamos poniendo sobre el lado del bisel o de la esfera para darle ese aspecto multidimensional o tridimensional a nuestros relojes se está convirtiendo en nuestra firma es decir que muchos de nuestros clientes lo que más les encanta es la visión nocturna de nuestros modelos y cosas que ibas pensando como unas dificultades se van convirtiendo sin que tú te lo tengas muy planeado en una firma y en una identidad súper precisa y eso es lo que yo pienso ser el proceso de creatividad que hablamos a teo y una pregunta de tipo de a quien quieres más a papá o a mamá ¿cuál es tu modelo preferido favorito de la colección? pues lo tengo dicho Alfonso algunas veces por ser quien yo soy siempre es el próximo y es la verdad me gusta siempre el que vosotros no conocéis porque sigue siendo el día y que si nos lo cuentas tendrías que matarnos bueno ya nos ha dicho algo de que vale no, no, no pues no de todas maneras te has dado cuenta que tu subconsciente y no digo nunca nada llevo 30 años haciendo producto y nadie se entera nunca de nada habrá una novedad importante en septiembre y no viajaremos en el tiempo a Marti y McFly lo dejamos quieto ahí todavía pero iremos de discoteca que a ver si podemos festejar un momento o un otro que aquí cerrados en casita lo estamos sufriendo todos mucho pero por ser todavía más preciso sí que tengo un modelo favorito y es el H5 que es el que voy llevando en este momento le tengo mucho capricho porque fue una colaboración con Eric Cudre que es un relojero de mucho prestigio pero que me habían presentado como una persona con quien yo nunca me podría llevar bien porque él es un relojero súper mecánico súper todo yo no tengo ni la menor idea de lo que esa persona hace y ha sido una conversación fenomenal porque cada uno hemos encontrado nuestro espacio y le hemos dado el espacio al otro y eso ha sido una experiencia muy muy emocionante y también también me gusta ese modelo por ser un modelo que viene inspirado por la erosión que fue algo que descubrí con Zahadid la arquitecta que falleció hace algunos años y que construía edificios basados sobre la idea de la erosión es decir la idea que los fluidos y el tiempo van cambiando la naturaleza y eso es lo que también pasa en este reloj es que es como si le hubiéramos quitado esas capas que no son necesarias un poquito como lo vas haciendo cuando vas investigando sobre zonas arqueológicas por ejemplo y vas quitando todas esas capas hasta descubrir la verdadera intención y eso me encanta esa idea de ir quitando todo lo que sea no necesario para llegar a el punto justo que es el más simple y también el más difícil de conseguir François se nos está acabando el tiempo darte las gracias por tu presencia en Pecados Veniales por hoy encima que es la presentación de vuestra última novedad el H20 Philhush además también darte la enhorabuena porque los que os seguimos normalmente vuestros directos vuestros live en Instagram quizás es la marca más divertida más innovadora y que durante estas fechas del confinamiento los que todos estábamos en casa nos hacíais pasar una hora unos 40 minutos 45 muy divertidos aprendiendo de relojería así que nada de nuevo agradecerte de corazón tu presencia la enhorabuena porque nos hacéis soñar con la relojería que es lo que más nos gusta aquí en Pecados Veniales y a nosotros lo que más nos gusta es conectarnos con gente y discutiendo qué es lo que hemos estado haciendo todos estos últimos meses juntos y ha sido algo muy interesante así que muchísimas gracias por el tiempo el apoyo la pasión y por seguir el flow time cada semana que os veo bueno seguir investigando a ver si dentro de poco podemos hacer un viaje en el tiempo y estar cerca y vernos eso a ver si yo llevo esperando una fiesta con Alfonso desde bastante tiempo a ver si la conseguimos a ver si es pronto pues en septiembre si Dios quiere las cosas van mejor nos tenemos que hacer una fiesta H&T Pecados Veniales vamos pero que dice Françoa que con Alfonso porque no ha salido conmigo yo con los tres tú no has salido conmigo que para eso sí que soy español bien pues en septiembre habrá que probarlo a ver si es verdad cuidaros mucho igualmente recuerdos a toda la familia de H&T y felices vacaciones pasado muy bien muchas gracias a todos ustedes también hasta la próxima gracias 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 adiós gracias gracias